bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal que se llama maro folk prepárate porque para este vídeo vamos a hablar sobre quién fue martín miguel de huemes su nombre completo era martín miguel juan de la mata de huemes montero gollechea y la corte o simplemente alias huemes nacido un 7 de febrero de 1785 en salta fue hijo de gabriel de huemes montero y de maría magdalena de gollechea y la corte a la edad de 14 años huemes viaja a buenos aires para comenzar su entrenamiento militar su primer batalla la libró en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 dos años más tarde vuelve a su provincia natal mientras en buenos aires comenzaba lo que sería la revolución de mayo de 1810 cuando comienza la denominada guerra de la independencia buenos aires envía una expedición auxiliar al territorio del alto perú huemes que era integrante del ejército del norte se puso a cargo del escuadrón gaucho el cual fue crucial y muy importante para la victoria de la batalla de su y pacha fue la única victoria patriota en esa expedición gracias a su coraje y espíritu libre martín miguel de huemes conquistó el gauchaje y creó los infernales que fue una tropa de soldados imbatibles que defendieron la frontera norte cuando el ejército de san martín fue a liberar chile y perú este grupo de valientes gauchos frenaron en el norte siete invasiones realistas usando la táctica que fue conocida como guerra de guerrillas que era lo que hacían atacaban sorpresivamente y se dispersaban en el monte el 15 de mayo de 1815 huemes es elegido por asamblea popular como gobernador de salta pero su figura pasó a la historia por su valentía descomunal durante la guerra de la independencia y en las guerras civiles argentinas huemes fue un gran colaborador en el proyecto emancipador del general san martín y un innovador estratega militar y amigo de manuel belgrano investigadores afirman que en la noche del 7 de junio de 1821 una columna realista guiada por un traidor local sorprendió a huemes en salta hiriéndolo de gravedad huemes huyó junto a sus fieles gauchos hacia la quebrada de la horqueta y fue allí donde fallece luego de agonizar duramente durante diez días es por eso que el 17 de junio es conocido como el día nacional de la libertad latinoamericana y se conmemora este día en memoria del fallecimiento el 17 de junio de 1821 del general martín miguel de huemes quien fue una figura clave de nuestra independencia a más de 200 años lo recordamos como un héroe como una figura imprescindible para la contención de las tropas españolas que le posibilitaron a san martín encarar el cruce de los andes y desarrollar con éxito la campaña libertadora en la actualidad en la provincia de salta podemos encontrar el museo huemes el mismo propone un recorrido por la historia del general de una manera didáctica única e innovadora compuesto por 10 salas cada una despliega un recurso escénico y audiovisual distinto las técnicas de exhibición incluyen efectos escenográficos lumínicos programas multimedia y presentaciones audiovisuales inéditas para todos los museos de salta y la región por último y no menos importante se encuentra el monumento a martín miguel de huemes esta construcción con más de 25 metros de altura ubicada en la ciudad de salta está ubicada al final del paseo huemes a los pies del cerro san bernardo donde el general cayó por primera vez de su caballo mientras cabalgaba herido de bala la cañada de la horqueta donde murió unos días después y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo de este canal que se llama Marofolk para trabajar desde el aula o desde casa chau 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 ch